¿Te van a poner brackets estéticos y no sabes cómo lo van a hacer? Pues hoy os vamos a mostrar un caso real de cómo se cementan unos brackets estéticos. Soy la doctora Lucía Palma, bienvenidos a Avance Dental. En el momento en el que vamos a realizar el cementado de brackets, lo primero que tenemos que hacer es pasar una pequeña gomita de pulir para limpiar bien la superficie vestibular de todos los dientes, para así evitar que no haya ningún residuo ni ningún resto de alimento y confirmar que se vayan a cementar bien los brackets. Lo primero que vamos a hacer es poner un abre bocas para separar bien 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 los labios y que todo nuestro campo de trabajo esté seco. Vamos a poner en todos los dientes donde vamos a poner los brackets un líquido que es de color azul, suele ser de color azul, que se llama ácido ortofosfórico. Esto como su nombre indica es un ácido y luego cuando lo quitemos y lo vayamos a limpiar bien siempre inevitablemente algo toca la lengua y sabe muy mal. Siempre os advertimos a los pacientes, esto es lo peor del cementado, la peor parte del cementado de brackets, que es a la hora de eliminar el ácido ortofosfórico que sabe muy mal, pero enseguida lo limpiamos bien bien, lo dejamos bien sequito y ya se eliminan por completo los malos sabores. Una vez que ya hemos grabado el esmalte, que esto realmente lo que hacemos es desmineralizar el esmalte para que se abran un poquito los poros del diente, por así decirlo, y así se pegue bien el bracket, lo que vamos a poner es el adhesivo. El adhesivo es un adhesivo, como es un pequeño pegamento, que es de color transparente y lo vamos a poner exactamente en el lugar donde va a ir el bracket. Este adhesivo lo tenemos que secar con una lámpara de polimerizar. Es una pequeña lamparita con una luz azul y esta luz lo que va a hacer es secar el pegamento para que luego el bracket se pegue bien. Una vez que ya tenemos preparada la superficie del diente, tanto con el grabado del ácido como con el adhesivo, ya nos vamos a disponer a poner el bracket. El bracket se pone con una pinza y con un cemento especial de brackets. Luego todo el mundo me preguntáis que si a la hora de quitar los brackets se queda el pegamento o se queda un agujero o se queda la marca. Por supuestísimo que eso es completamente falso. En el momento en el que quitamos los brackets lo hacemos con unas fresas, unos instrumentos especiales donde el esmalte en ningún momento va a sufrir ningún tipo de agresión. Cada bracket tiene una posición diferente en cada diente, una altura, unas medidas diferentes y por eso en el momento en el que se coloca el bracket se tarda un poquito más a la hora de posicionarlo. Una vez que ya tengamos todos los brackets posicionados en la posición correcta ya nos disponemos otra vez a polimerizarlo, a secarlo con la lámpara de polimerizar que aproximadamente tenemos que estar unos 20-25 segundos por cada diente. Una vez que ya hemos cementado todos los brackets luego ya nos disponemos a poner los arcos. Los arcos es el alambrito que va por fuera. Este arco si son brackets convencionales lo vamos a sujetar con las ligaduras que son las gomitas que pueden ser transparentes, grises o de colores y estas gomitas se cambian todos los meses. En el caso de que sea con los brackets autoligables que van con las tapitas pues lo que hacemos es abrir las tapitas, metemos el arco y luego cerramos las tapitas. Todos los brackets ya sean los metálicos o los estéticos suelen venir con un mini puntito del color del diente. Este mini puntito es a la hora de localizar bien el bracket y a la hora de poder posicionarlo y saber bien qué bracket es. Pero luego una vez que os cepilléis los dientes, si no es en el primer cepillado, será en el segundo, estos puntitos se eliminan por completo. Normalmente cuando hemos realizado un cementado de brackets, en la mayoría de los casos tendremos que poner lo que se llaman los levantes de mordida. A mí los levantes de mordida, normalmente siempre los pongo en la zona posterior, me gustan de ponerlos de color azul, no es de color azul por capricho, el color azul es para que luego en el momento en el que nos vayamos a eliminar se diferencie perfectamente lo que es diente y lo que es levante de mordida. Estos levantes al principio resultan un poquito incómodos porque realmente el paciente solo va a estar contactando con estos levantes que yo os pongo, pero poquito a poco se van desgastando, se van puliendo, se van haciendo más a vosotros y al principio vais a estar súper incómodos, pero enseguida os acostumbraréis y formarán parte de vosotros y os dejarán de molestar. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete en nuestro canal de Avance Dental y cualquier sugerencia, cualquier vídeo que queréis que os hagamos, solo tenéis que escribirnos y nosotros lo haremos encantados. ¡Gracias!